¡Suscríbete al canal! 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 que se hizo Fajardo, que se hizo nada, ahí está el hombre, mire, Johnny Leiva, él es el que ha estado dando la cara y está tratando de organizar a los escarcelados en el exilio. Johnny, estamos en vivo para el Movimiento Nacional. Mucho gusto, un saludo al Movimiento 19, a todos los movimientos 19 de abril y 18 de abril, que desde entonces estamos acá unidos en esta lucha, le mando un saludo a todo ese pueblo heroico, nicaragüense, valiente, que recuerden que nosotros somos la base moral, todo el pueblo de Nicaragua tenemos esa base moral porque a nosotros nos cuesta la lucha y no podemos permitir que personas por la burguesía, que solamente les interese el dinero, se apoderen de nuestra lucha. Mañana es el Grito de Libertad, comienza a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced, la gran marcha por el Grito de Libertad para liberar a todos los presos políticos, para encontrar justicia por cada uno de los asesinatos que ha hecho este narcogobierno en todo Nicaragua y fuera de Nicaragua que ha asesinado a muchos hermanos campesinos, jóvenes, estudiantes de todas las edades. Acá estamos nuevamente y mañana estaremos reunidos todos para gritar libertad, para que Nicaragua sea libre y que viva Nicaragua libre. Viva Nicaragua libre, claro que sí. Y libertad para todos los presos políticos, mi hermano Loa, Eduardo Lacayo y todos los que siguen encarcelados, secuestrados, por haber alzado su voz, haber alzado la bandera azul y blanco, haber cantado el himno nacional. Libertad para todos ellos. Libertad, claro que sí. Bueno, esto es una actividad, siempre tengo que decir y vamos a saludar a Saveri, a Wesley Saveri, a Antonio Unía, a José M.B., a Alberto Villalobos, a la señora Marta Meneses que ha sido muy importante para el movimiento nacional. Se le quiere y me quedo corto. A Torres Ronin, a Ángel Manzanares, a Oscar Bonilla, a Gustavo. Creo que miré por ahí a Gio Corrales, a la Gisela que estudió conmigo en el Bautista. A la Gisela, ¿cómo estás? ¿Me saludas a tu esposo? A Keisel Urbina, a Hop Navarro, a todos los que están aquí. Aquí está, miren la abanecita, miren. Sí, pero eso es lo bonito, eso es lo bonito, que estamos aquí debajo de la lluvia, repartiendo lo poco que tenemos, pero como mi mamá me dijo un día, un dicho, cuando la mano derecha da, la izquierda nunca está vacía. Así es, así es. Nada, y aquí estamos, mira, mojándonos. Mojándonos, y mira, les decía así que le quité la gorra a Héctor Morales para no mojarme la cabeza, para no enfermarme, porque mañana tenemos que estar bien puestos en la marcha, y Héctor es más fuerte que yo, así que por eso se la quité. Así que mis amores, nos gusta que nos acompañen mañana, aquí mismo en el Parque de la Merced, a partir de las 9 de la mañana. Y va a estar Jory, van a estar todos los presos políticos, Elsa, el señor Valle, y todos los que viajaron desde Nicaragua, los que están aquí en Costa Rica, y los que venimos de Estados Unidos. Así que un beso bien grande para el movimiento nacional. Ahí está la Marta viéndote. Martita Meneses, guay, te quiero mucho. Viste, si hubieras venido, Guerrera Bellas, eso es Guerrera Bellas. No, la estamos esperando, la estamos esperando con los brazos abiertos, siempre, siempre. Que viva Nicaragua, líder. Que viva. Vamos a ver también en la plaza un día de esto. Vamos a gritar. En la plaza celebrada de la libertad de Nicaragua. ¿Qué es? Me dice Edward Lacayo, creo que fue como un 16 de marzo, 17, me dice, cuando estés en la plaza, pega un grito por mí. No, le digo, vos vas a estar ahí, le digo. Lo vamos a pegar todos juntos. Claro, todos vamos a estar ahí juntos, así es. Listo. Nada, creo que todavía queda ahí algo por repartir. Marlon Osorio, saludos Marlon. Parece que queda todavía. ¿Usted no va a salir? ¿Usted no va a salir? Sí. Ok, vamos a estar aquí con una persona que es muy importante, una persona que se lleva el crédito, la bendición. Estamos en vivo para el Movimiento Nacional 19 de abril y muchas gracias por haber venido desde tan lejos a apoyar aquí a los exiliados y a la gente que está aquí, que se ha sido un exilio forzado. Es un honor y un privilegio de Dios poder servirle a quien me está mojando. Gracias a Dios por que me ha dado la bendición y esto no es primera vez, toda la vida lo hago. Muchas gracias y que viva Nicaragua Libre. Viva Nicaragua Libre. Viva. Claro que sí. Nada, vamos a saludos a Gonzalo. Gonzalo, el pastor Gonzalo. Me acuerdo perfectamente del pastor Gonzalo cuando estábamos en las celdas de Chipote que tenía una... Se les había enfermado del oído. Me acuerdo perfectamente. Dice saludos a Carlos Valle, su hija. Claro que sí, doña Evelyn. A Jorge Linares, el día de la victoria estaré en Managua. Jorge Linares, yo te prometo y estoy comprometido, así como salíamos nosotros a marchar, que yo te voy a asegurar tu puesto en la plaza porque te lo ganaste y te sacaron del país por ser extranjero. Te entiendo, pero estuviste ahí conmigo, marchaste. Me acuerdo que me decía Julio, ando comprando unas camisas en el oriental, te voy a esperar aquí por el lado de la subasta, pásame trayendo. Yo pasaba en el carro, te montabas y nos íbamos y nos parqueábamos por metro centro, caminábamos hasta la rotonda Jim Paul Jenny, me acuerdo. Jorge Linares, periodista brasileño. Claro que sí, Barbie Delgada, ¿cómo estás? Nada, les vuelvo a repetir para que no quede la duda. Esto no se trata de farándula, esto se trata, fíjense bien, aquí vino Irlanda, aquí vino Carlos Valle, aquí vino Elsa Valle, aquí vino Johnny Leip, aquí vino la Carlita, aquí vino caña de azúcar, aquí vino Julio Morales, aquí vinieron escarcelados, la Carlita, Lenín, R1, R7, todos estamos aquí, ¿por qué? Porque esto se trata de unidad, aquí no es que el movimiento nacional se tiene que llevar las palmas, no, aquí cargamos todos, aquí nos estamos mojando todos, aquí venimos a estar con el pueblo, ahí está la gente, miren, allá se miran, comiendo, nada, y eso es lo que hay que hacer, hay que venir y ocupar la plata para esto, no para estar viajando y comprándose vehículos. La verdad es que solo al que le cueste esto puede sentir y nosotros estamos comprometidos con la lucha porque, como siempre he dicho, perdimos tantas cosas, que perdimos el miedo, vergüenza no tenemos, vamos a seguir en la lucha, vamos a estar aquí mojándonos con la gente y diciéndole que vengan, que se acerquen, la gente a veces le da pena, pues, pero nada, esto es cuestión de tener la buena voluntad de hacer las cosas en el nombre de Dios. Bueno, me voy a despedir, acuérdense que está lloviendo, vamos a guardar el teléfono, yo debería haber estado despachando. Alvaro, Sergio Silva, Timas, Dimas, bendiciones, Irana López. Nada, se siguen acercando, se siguen acercando los muchachos. Sí. Bueno, ya saben, ya saben a todos ustedes, les digo, saludos, bendiciones, muñecanicas, apareciste. Sí, aquí hay varia gente que a veces, yo les avisé pues, pero lo único que queríamos era que se dieran cuenta que yo creo que estas son las acciones que debería de hacer toda unidad, más cuando agarras dinero y hay donaciones y hay desembolsos de la Embajada Americana, de USAID, pues esto es lo que deberían de hacer, venir y ayudar a como puedan, ayudar al exiliado, al que le cuesta la lucha, a la persona que tuvo que salir fuera del país, porque si se quedaba en Nicaragua, pues obviamente lo iban a agarrar. Así que, nada, me despido. Ahí está la alcita, miren, la alcita se vino a participar aquí a... La lluvia, venganse todos ustedes también a apoyar aquí al exiliado. Ahí está esta chavada la valiente que le dice, ¿qué? ¿qué? ¿quieres que me agarre? ¿me vas a seguir? ¿me vas a seguir? Vamos a tener confianza y te voy a ver. Ok, que Dios los bendiga a todos, los quiero y me quedo corto.